Así es, Eber, buen día, buenas tardes. Hemos llegado hasta las instalaciones de Radio Nacional y es que este medio de comunicación tan emblemático, histórico, está cumpliendo 86 años, un 30 de enero de 1937 fue la fundación. Estamos caminando por alguno de sus pasillos para poder recorrer y dar un vistazo rápido de las instalaciones. De estas instalaciones, tanto cabinas de locución, centros donde están los operadores, y vamos a acercarnos poco a poco porque desde aquí es donde se transmite toda la noticia, la radio, que también ha sido impulsora de, además, la información, cultura y educación. Y justamente estamos con el señor Francisco Mejorada, jefe de programación de Radio Nacional, a quien le damos la bienvenida. Estamos enviado para TV Perú un poco de historia y la importancia de esta radio que está cumpliendo 86 años. Así es, es un día de júbilo para nosotros. Siempre consideramos que los 30 de enero es una suerte de Navidad de los radialistas, ¿no? Porque nosotros volvemos a nacer dando continuidad a una larga historia que empezó en 1925 cuando la OAX se inaugura en el país y después esto es sucedida por la iniciativa estatal de crear una radio propia como Radio Nacional del Perú el 30 de enero de 1937. Y una radio que a lo largo de estas más de ocho décadas ha tenido diferentes cambios, ha sido renovada también y han sido incluidos también diferentes programas para toda la población, para todo el país. Así es, los cambios es parte del devenir histórico que tiene la radio y sobre todo cambios sustanciales en lo que se refiere a la composición de nuestra audiencia que cada vez ha sido mayor y está creciendo cada vez más. Y también a partir de algunos ejes que son, digamos, las columnas vertebrales de nuestra programación, fundamentalmente lo que significa la identidad nacional, esta es la casa del artista peruano, pero también la interculturalidad, la descentralización y la información confiable. Es decir, la reunión de términos aymaras como gilata, que es hermano de aymara, cuna, que es un sufijo que denota plural en quechua, y payé, que también es un sufijo en achánica para pluralizar el término. De manera que gilata, cuna, payé es eso, es la interculturalidad químicamente pura que nosotros preconizamos desde la radio. Bien, señor Mejorada, muchísimas gracias por esos alcances y permitirnos conocer un poco más de esta historia, de esta emblemática radio, radio nacional. Con esta información, Ever, vamos a regresar contigo a Estudios.